Más de 3.000 familias de la provincia se beneficiarán del cheque anticrisis. Se trata de una ayuda de 200 euros para las rentas inferiores a 14.000 euros. Está destinada a trabajadores, autónomos y parados. Una ayuda que se puede solicitar ya en la página web de Hacienda mediante un sencillo procedimiento y que se empezará a abonar en septiembre. Se estima que puede alcanzar a 90.000 albaceteños. Nuevas Generaciones presenta mociones en los ayuntamientos para honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco. En la capital albaceteña está convocado hoy un acto en la Plaza de la Constitución a las 8.30 de la tarde como homenaje al joven asesinado por la banda terrorista ETA y con motivo del 25º aniversario de su asesinato. Desmantelada en Badajoz una trama de venta de falsos permisos de conducir a través de páginas web. Este grupo delictivo habría embaucado a más de una treintena de personas de varias provincias, entre ellas Albacete. Hay ocho detenidos que usaban hasta 15 portales web diferentes donde vendían falsas licencias a cambio de cantidades que oscilaban entre los 600 y los 19.000 euros. Emergencias. Rescata a dos hombres de 38 y 60 años de edad en Riopar. Se encontraban en el paraje de la Sima donde practicaban espeleología. El 112 recibía este sábado la señal de alerta. Habían sufrido un accidente y tuvieron que intervenir para su rescate bomberos del CPI, guardia civil, sanitarios y un helicóptero del Sescam. El operativo, aseguran, ha sido muy laborioso. Experiencia piloto en las aulas de Albacete para prevenir los trastornos alimentarios. Un programa experimental a cargo de residentes de psicología que se ha desarrollado en el Instituto Bachiller Sabuco. Algunas de las alumnas fueron ingresadas y la repercusión que tenían esos ingresos era importante en el aula. La idea era ver de qué manera se podía actuar con el objetivo de contener la situación.